Yo también no soy el que más habla, por ahí trato de ordenar a mis compañeros, de hablar entre nosotros para ver qué nos está faltando dentro del campo. Digamos, Jotun no es el que más habla, pero con su juego siento que él es un líder. Con su juego siento que es líder, también Cueva, Renato que también trata de acomodar a la volante. Entonces, creo que todos tenemos un liderazgo y lo hemos asumido como tal. Creo que lo que tengo cansado es a Renato, a Jotun, siempre les hablo, siempre los hostigo y a veces ya ni me quieren mirar. Hay que buscar ahora, no sé, volantes, delanteros, centrales. Creo que no debemos buscar más porque ya tenemos centrales creo para rato. Hay que tratar de buscar en otras posiciones porque obviamente más adelante va a hacer falta. Le has metido presión a los chicos de la volante. Claro, claro, para que la presión ya no haya más presión para la gente de atrás, sino que hay que presionar adelante. Está bien, está bien. Y Cristian, nada, la última. ¿Qué mensaje de fin de año en general para el hincha incondicional? ¿El mensaje que quieras dar para todos que te están escuchando? No, no, para el hincha el mensaje es el de siempre, agradecerles. Agradecerles porque los verdaderos hinchas nunca bajaron del bus, siempre lo empujaron desde atrás. Y ahora los triunfos es para ellos, para la familia. Desearle una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que el otro año sea mejor para todos y que seamos felices.